Música Buenos días, un saludo a todos los seguidores del blog. Bueno, miren, ustedes y yo hemos tomado en nuestra vida buenas decisiones y malas decisiones. Si ustedes se ponen a pensar, se detienen un momento y se ponen a pensar, por ejemplo, en las últimas decisiones que han tomado en las últimas días, que pueden ser decisiones pequeñas o decisiones grandes, pero si se pone a pensar en ellas, yo creo que rápidamente podrán decidir, podrán pensar, cuáles han sido buenas decisiones y cuáles han sido malas decisiones. Está muy claro que las decisiones son fundamentales en nuestra vida. Podemos echar a perder nuestra vida tomando malas decisiones y podemos hacer que nuestra vida vaya por buenos caminos tomando buenas decisiones. Pero, hagamos, pensemos un poquito en esto, profundicemos un poquito. Mire, hay tres núcleos de los cuales parten nuestras decisiones. Uno es los impulsos, otro es nuestro yo y otro es aquellas decisiones que no tomamos, que deberíamos tomar, no tomamos. Por tanto, los sistemas que son los sistemas de decisión que son inhibidos, reprimidos, inhibidos y, por tanto, que no tomamos las decisiones que deberíamos de tomar. O sea, mire, podemos decidir por un impulso. Incluso podemos decidir cosas muy importantes por impulsos. Un impulso no tiene mente, un impulso no piensa, es simplemente aquello que uno siente, aquello que uno desea primariamente en ese momento. Y uno puede decidir cualquier cosa, es decir, me voy de viaje, hola, ¿dónde vas? No sé, ya veremos, ya veremos dónde voy, pues, para acá o para allá. Hay gente que decide así, hay gente que hace las cosas así. Claro, si tú decides las cosas así, te pueden salir bien, pero te pueden salir también muy mal, te pueden salir fatal. Decisiones por impulso las hay en todas las áreas de nuestra vida, en el área de las relaciones, en el área amorosa, en el área laboral, en el área de las elecciones fundamentales de la vida. Uno puede quedarse prendado de una mujer y un hombre, siente así como un impulso, como, ¡ay, qué mujer, ay, qué hombre! Mire, me entra por los ojos, sientes ese impulso y te lanzas en sus brazos. Mire, el otro día una persona me hacía un comentario en el blog, un comentario, me decía, fíjese ustedes qué cosas ocurren, que había ido un terapeuta, que el terapeuta, después de poco tiempo, pues empezó a abrazarla, abrazarla, y que rápidamente tuvo relaciones sexuales con ella. Este terapeuta, descerebrao, que evidentemente merece que el colegio de psiquiatras o de psicólogos le retire la licencia para trabajar, merece eso, merece esa sanseo, ¿qué impulso le decidió? Pero, pues, un impulso sexual, él estaba allí para ser terapeuta, y sin embargo hizo un acto perverso, y era convertir a esa mujer en su amante, en objeto de su deseo, en objeto sexual. La mujer, aturdida, me decía en esos comentarios que ese terapeuta también le gustaba, y que de alguna forma también quiso tener esa relación. Pero, hombre, hay quien tiene que tener la voz cantante, es el terapeuta. Que para eso se ha hecho terapeuta, y tiene que tener la cabeza bien puesta, y no puede hacer esas cosas. Va contra toda regla deontológica y ética que esa persona tiene que practicar en su vida. Ve, ahí tenemos un impulso, un impulso que echa a perder toda la relación terapéutica que ese terapeuta y esa paciente tenía que tener. Ese terapeuta ha hecho un mal muy grande a esa paciente, ¿por qué? Porque no le ha ayudado aquello que era el motivo por el que esa paciente le consultaba, que era solucionar sus problemas, que era arreglar su vida, y este hombre, tomando una decisión equivocada, llevado por un impulso descerebrado, echó a perder todo. Y merece la pena, sí, merece la pena que lo expulsen del colegio al que pertenezca. Yo ya se lo he dicho a esa mujer en mi respuesta a los comentarios. Entonces, vean ustedes un ejemplo concreto que me ha venido a la cabeza ahora mismo. Entonces, podemos llevarnos por los impulsos para decidir y cometer errores gravísimos. Hay otra forma de decidir. Es cuando los impulsos los llevamos a nuestra mente. Por ejemplo, yo tengo deseo de irme de viaje, ¿no? Bien, bien, está bien, tengo un deseo. Ese es un impulso. Tengo ganas de irme de viaje. Puedo irme de viaje y tengo ganas. Bien, pero entonces cojo y me pregunto, a ver, pero ¿dónde podría yo sentirme bien? Si tengo ganas de descansar, ¿dónde podría descansar bien? Entonces pienso en una serie de lugares, en una serie de sitios. Los sopeso, los miro, voy a ver cómo me informo. Y después de esa, ese ejercicio de pensamiento, ese ejercicio de reflexión, ese ejercicio de someter el impulso a mi mente, a la reflexión, tomo una decisión. ¿Ve? Esto es una forma de decidir en la vida. Así iremos por la vida bien. Siempre que hagamos las cosas desde esta postura de tener decisiones que sean decididos por nuestro yo, por nuestra capacidad de pensar, por nuestra reflexión, vamos a hacer las cosas bien. Hay otra forma de decidir. Más bien yo diría de no decidir. Es cuando el impulso de decidir, incluso el deseo de decidir, incluso el pensamiento de decidir, la reflexión sobre decidir, es inhibida. Inhibida. Es cortada. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se impone por encima de una decisión? De una decisión incluso que puede ser buena. Pues evidentemente muchas cosas. Por ejemplo, el miedo. El miedo. Por ejemplo, la vergüenza. Por ejemplo, el miedo a tener éxito. Sí. Porque para poder tener éxito hay que poder llevar a cabo muchas cosas que uno tiene miedo a ejercer todo ese camino que hay que recorrer. Entonces, pues lo inhibe. Puede ser el miedo, puede ser la vergüenza, puede ser la culpa. La culpa. Hay que ver la culpa. La culpa. Cuánto mal hace la culpa. Cuántos actos humanos son inhibidos por un sentimiento de culpa. O sea, porque uno piensa que aquello que puede realizar no es bueno. Y es verdad que la culpa tiene dos vertientes. Una vertiente positiva y una vertiente negativa. Hay una culpa buena. Una culpa que nos avisa, que nos hace ver previamente, que nos crea el sentimiento de su culpa previamente a hacer algo y nos dice hombre, esto no debes hacerlo. Esa culpa que sientes como acto previo a tu decisión te está avisando de que eso no lo debes hacer. Pero también hay una culpa enfermiza y patológica que nos hace inhibir muchos actos maravillosos. Recuerden ustedes, en un vídeo le hablaba de aquel adolescente que llega a su adolescencia y un buen día empiezan a sentir atracción por el sexo contrario, por las mujeres. Y era un joven que podía haber tenido relaciones agradables, relaciones de compañía, relaciones de compañerismo o relaciones sexuales con mujeres. Pero resulta que vivía en un sistema religioso muy patológico y resulta que fueron unos misioneros a aquel pueblo y él fue a las charlas de esos misioneros. Y empezó a sentir un sentimiento de culpa enorme. Y empezó a sentirse mal y estuvo años y años con ese sentimiento de culpa que no le dejaba vivir, que no le dejaba disfrutar de la vida, que inhibía su sexualidad normal y buena, la inhibía, pero que inhibía su capacidad de desarrollar dentro de él toda la potencia y todas las posibilidades que había dentro de él. Porque todo eso él lo vivía como si fuera algo malo, o como si fuera negativo, como si despertar toda la vida que había dentro de él, hubiera que inhibirla porque esa vida él la vivía de una forma muy agresivizada, muy sexualizada y, por tanto, no eran deseos, por así decirlo, desprovistos de esas pulsiones, sino que tenían un contenido que él vivía culpabilizador y, por tanto, los inhibía. Porque a veces esos impulsos del crecimiento, esos impulsos de ser lo que uno quiere ser, pueden estar como... Podemos poner en ellos, podemos darle un contenido que puede ser agresión, que puede ser rabia, que puede ser sexualidad, pero en un sentido perverso, en un sentido que una parte de nuestra personalidad puede considerar o puede sentir eso como que no lo debemos hacer. Entonces, se crea un sentimiento de culpa que puede inhibir toda la capacidad y toda la potencialidad de muchos seres humanos. Muchos seres humanos no triunfan porque el miedo a todo esto no les deja tomar las decisiones adecuadas. Y tenemos aquí, entonces, esas inhibiciones que hacen que nuestra vida, nuestras capacidades, pueden ser capacidades... Por ejemplo, pongo un ejemplo. Hay niños que fracasan en el colegio por inhibición. Por ejemplo, un niño, un profesor ve que un niño tiene buenas cualidades, un niño que podía triunfar, que podía sacar buenas notas, que podía ir bien, pero no, no puede. ¿Qué es lo que hace que ese niño no pueda realmente poner su interés, poner su energía, poner su atención, su motivación en esas cosas? ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué ese niño no puede estudiar? ¿Por qué ese niño no puede rendir? ¿Por qué ese niño... ¿Por qué lo que tiene que hacer ese niño no es para ir algo placentero, algo agradable, algo bueno? Algo que puede hacer como hacen otros niños que están a su reloj. Pues muchas veces es por esto. Es porque ese niño lleva dentro de sí muchos afectos, que le inhibe, muchos afectos que no le dejan estar en lo que tiene que estar. Y puede ser muchas veces el desamor, la soledad interior fuerte, la vergüenza, la culpa, la rabia. Como que todo eso envuelve su ser y no le permite poner su atención en aquellas cosas que tiene que hacer en la vida en ese momento de su vida. Y por tanto todo eso es inhibido y eso conduce al fracaso. Esto le ocurre también a muchas personas adultas. ¿Cuántas personas aspiran a algo y quieren llegar a eso? Pero se dan cuenta que hay algo que corta ese camino. Y no son muchas veces... Pueden ser circunstancias externas, claro que sí, por supuesto. Pero muchas veces son estas circunstancias, estos sentimientos, afectos internos que cortan toda la... poner toda su fuerza, su interés y su energía en esas cosas. O sea que tenemos tres posibilidades. O bien tomamos decisiones que los impulsos son llevados a nuestra mente y pensados y reflexionados y posteriormente decidir y actuar que eso es lo correcto. O sea donde lo primario es subordinado a lo secundario o tomamos decisiones por impulsos y cometeremos errores enormes errores enormes en cualquier aspecto de la vida o simplemente no podemos tomar las decisiones por inhibición o por represión porque hay muchos factores internos que, digamos, se lanzan como leones sobre esa capacidad que tenemos de decidir y de pensar y inhiben y reprimen toda esa capacidad y esa potencialidad que tenemos. Solo tenemos una buena forma de decidir. No hay nada más que una. Y es que todo aquello que sentimos, los impulsos, los deseos, todo eso tiene que ser sometido a algo que está por encima de eso. No se trata de anular eso, no se trata de quitarle a eso el valor que tiene. No, no es eso, sino de llevarlo a nuestra mente, a la capacidad que tenemos de analizar, de ver, de relacionar lo interno con lo externo, de valorar las cosas, de ver la realidad externa e interna y a partir de la reflexión sobre todo eso, tomar una decisión. Eso es lo que tenemos que hacer en la vida, para ir bien por la vida. Bueno, pues yo les animo a que hagan esto en todas las cosas de su vida y sobre todo en las cosas importantes y también a veces en las cosas pequeñas. Porque, por ejemplo, mire, me estoy acordando de una cosa muy desgraciada que yo conocí hace unos años. Mire, se lo voy a explicar para que ustedes vean cómo una decisión puede llevar a la ruina toda, una mala decisión. Un chico joven se había hecho el carnet de conducir hacía poco. Bien, iba a salir con sus amigos esa noche y le dice a su padre, Papá, ¿me dejas que me lleve tu coche? No, no, mira, hijo, no, yo te daré dinero para un taxi. Pero el coche no, porque todavía... Ella tenía el carnet de conducir, pero hacía pocos meses. No, no te dejo que te lleve. Todavía tienes poca práctica, es de noche y si te tomas por ahí una copa, tal cual. No, no, no. No, el padre muy prudente y tomando una buena decisión le dice, No, yo te daré dinero para un taxi, pero, por favor, el coche no te lo voy a dejar. Bien, el padre se va por ahí a sus cosas, el coche lo tenía aparcado en la calle, el chico sabía dónde tenía su padre la llave del coche, porque ya lo conocía de sobra, y cuando el padre se mete por ahí a su habitación y se pone a hacer cosas, y le dice, Papá, ¿qué me voy? Va al sitio donde el padre guardaba la llave, coge la llave y sin permiso del padre coge el coche. Coge el coche y con sus amigos, cuatro amigos más, se va en el coche a una discoteca o donde fuera. Bien, a la vuelta, a la vuelta, le deja conducir el coche o no. Oye, déjame conducir el coche que yo... Y entonces él le deja conducir el coche a un amigo. Tienen un accidente, un accidente terrible. Mueren dos chicos y el resto tiene heridas importantes. Se pegaron un trastazo contra un árbol, un árbol enorme, se salieron de la carretera y todo el lateral en el que el coche pegó contra el árbol, así con una... iban por lo menos a cien o ciento y pico, pues los que iban en ese lado murieron y los demás, debido al trastazo, también quedaron heridos. Fíjense ustedes, una decisión. Llevarme el coche. No ser capaz de pensar y decir bueno, mi papá me ha dicho esto pero no me lo ha dicho por cualquier razón. Hay una razón de peso. No es que mi padre, así por capricho, me diga que no. Es que hay unas razones de mucho peso para que mi padre me haya dicho que no. Pero mire, tomó esa decisión, costó la vida a dos personas y a las otras las dejó muy mal paradas. También hay decisiones buenas. Hay decisiones buenas que llevan a muchas cosas buenas. Por ejemplo, recuerdo aquel señor que me hablaba con mucho entusiasmo de una chica que había conocido. Y el señor, sí, la chica le gustaba mucho, pero recuerdo que en las sesiones él me decía pero tengo que conocerla, voy a estar un tiempo viendo a ver cómo es, cuál es la forma de ser ella, la mía, si somos capaces de compaginar esas dos formas de ser y este señor estaba separado, esta iba a ser su segunda pareja. Estuvo un tiempo conociendo a esa chica y viendo a ver entre los dos si eran capaces de compartir la vida y de una forma realista, etcétera, etcétera. Al final se casaron y se llevaban muy bien, pero se llevaban muy bien porque la elección que había hecho el uno y el otro era buena, era una elección pensada, reflexionada, calmada, no llevada por los impulsos ni tampoco llevada, ni tampoco inhibida por la vergüenza, ni por la culpa, ni por todo eso. Y, bueno, formaron una familia, se llevaban bien, educaban a sus hijos bien, eran felices. Vean ustedes dos decisiones tan diferentes, una tomada, mal tomada y otra bien tomada. Pues nada más, elijan ustedes bien y procuren en cada día hacer las cosas bien hechas. Gracias. Adiós.